A ver, iba a empezar a grabar el vídeo, ¿vale? Pero creo que me he equivocado y le he dado a iniciar transmisión en lugar de iniciar grabación, ¿vale? En el OBS tienes el botón de iniciar grabación para hacer un vídeo Y abajo justo el de iniciar transmisión para hacer un directo que son los que hago en Twitch y tal Entonces, creo que antes le he dado a iniciar transmisión Y he estado como un minuto hablando diciendo Esto empieza el informativo, ta, 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 tal Y me he dado cuenta, ya no estoy mirando Estoy en mi página de Twitch en este preciso instante que es antes de que lo estéis viendo Y estoy actualizando, pero no sale, ¿vale? Así que creo que no se me ha visto decir el informativo Lo cual hubiera sido muy lamentable porque yo no quiero salir así en internet, ¿vale? Para nada lo estoy haciendo ahora otra vez En fin, ¿qué tal? ¿Qué marcha me lleváis? Esa expresión es muy, muy viejuna Y me hace mucha gracia, no sé, se junta Iba a deciros de mi juventud No, que va, es de la juventud de la gente de los años 60 Lo de qué marcha me lleva, pero me hace gracia Bueno, lo decían en muchachadas, Nui, me parece Lo decía Vicentín, Vicentín que iba a tope siempre Decía también muchas veces lo de qué marcha me llevas ¿Qué marcha me llevas tú, Nante? También era algo de la serie esta que hicieron los de muchachada Nui Que era la de, la de maricón y tontico Y esta gente, tío, ¿cómo se llama esta serie? Museo Coconut, ¿vale? Que era bastante buena sin llegar al nivel de muchachada Nui Y la hora chanante Y podría empezar el vídeo, ¿verdad? Porque aquí habéis venido a escucharme hablar de un par de noticias Creo Me gusta mucho las cosas que hace Liberty Media Me gusta mucho las cosas que hace Liberty Media Y esto es un gran movimiento Poner Fórmula 1 Televisión gratis este mes Es un gran movimiento ¿Por qué? Llevamos un mesecito, más o menos, de carreras gratis históricas ¿Vale? En YouTube Lo cual está bien, o sea, lo estamos disfrutando La última ha sido el Gran Premio de Italia 2019 Que bueno, histórica no ha dado tiempo a ser, ¿no? Fue una buena carrera Pero no ha dado tiempo a ser histórica todavía Hemos tenido más, más carreras Hace poco tuvimos en Monaco 96 O sea, hemos tenido muchas, ¿vale? Hemos tenido varias en YouTube Siempre ponían en YouTube el cartelito de Fórmula 1 Televisión O sea, como anunciando su producto, que es lo importante Y han pensado, quizás está tarde Porque yo lo veía muy evidente Que, hostia, ¿y si damos un mes gratis de prueba a la plataforma, no? Y lo han hecho Han puesto un mes gratis a la plataforma Total, es un mes que no hay carreras Un mes en el que puedes acceder a un montón de archivos, ¿vale? De la Fórmula 1 Yo no me lo he hecho todavía Yo no me lo he hecho todavía Pero porque sé que no tengo tiempo, ¿vale? Para ver todo lo que quería ver Porque empecé a ver carreras históricas y tal Pero ahora mismo quiero hacer otras cosas, ¿vale? Y no perder más tiempo en Fórmula de Televisión Sería demasiado entretenimiento para mí En este preciso instante Por motivos de mi vida que algún día os contaré Que dicho, se lo activaré, ¿vale? En los próximos días lo activaré Porque además no hay bloqueo desde España, ¿vale? Hasta donde sé Y si alguien sabe más, que me lo diga en comentarios Pero yo voy leyendo en sitios y nadie me lo desmiente Lo único que está capado en España son las carreras, ¿vale? Esas son las carreras Es decir, tú puedes tener Fórmula de Televisión Pero cuando vaya a haber una carrera Allá por 2024 Que ahora mismo no tiene pinta Y cuando vaya a haber una carrera no puedes, ¿vale? No puedes Sí, puedes hacer piruetas del VPN Que yo tengo un VPN, ¿qué tal? Vale, sí, puedes hacer cositas así Pero de forma, digamos, totalmente normal O sea, de forma que tu abuela pudiera hacerlo Que es escribiendo quizá en Google Fórmula de Televisión y entrando No se puede, ¿vale? Tienes que saber lo que es una VPN Y tú a mi abuela no le explicas eso, ¿no? El caso que me lío Que está muy bien, ¿vale? Es gratis, lo tenemos un mes, ¿vale? Y se puede acceder desde España Sin hacer cosas raras O sea, se puede Lo han dicho ellos en Twitter incluso, ¿vale? No me lo estoy inventando Así que probadlo Yo qué sé, yo lo voy a hacer, ¿vale? En los próximos días Y ya os diré cómo se hace No creo que sea muy complicado Será entrar en la página de la Fórmula 1 Registrarte Yo creo que ya lo estoy Porque hizo una liga fantasy Ocho raras de esas Bueno, este año en el Discord Iba a haber una liga fantasy Pero tiene mala pinta Te registras en la web de la Fórmula 1 Y bueno Pone Fórmula de Televisión en Google Y seguro que llegas a hacerlo, ¿vale? Esto no es un canal de tutoriales Pero lo importante de la noticia es Bueno, de la noticia del hecho Es lo bueno que puede ser esto Para la Fórmula 1, ¿no? Ahora la gente tiene muchísimo tiempo en casa Las carreras en YouTube Están teniendo bastante éxito Hay mucha gente viéndolas Mucha, de verdad Y mucha gente en espera Hasta que empiezan O sea, bastantes Y hacer este servicio Me parece genial O sea, mucha gente creo que Se va a quedar con el servicio Sobre todo los que no tengan Problemas de VPN Y de verdad Me parece una oferta tremenda Bueno, una oferta Es increíble, no es gratis Quiero decir Es inmejorable Pero, pero Hay un problema Que siempre hay tontos Que ensucian las cosas, ¿no? Ahora hay gente diciendo que Joder, nos dan el mes gratis Cuando no hay carreras No, si te parece Te dan el mes gratis Cuando llegue a Buda Y Brasil Y se estén jugando el mundial De verdad Es que no podéis agradecer Lo que es gratis O sea, quiero decir No podéis agradecer Que os están dando un servicio Que cuesta un dinero Que hay gente que lleva pagando Por ello meses Y te lo van a dar gratis Un mes para que lo pruebes Y lo conozcas O sea, hay que ponerle pegas a todo Claro que no te van a dar Cuando haya carreras decisivas Por el mundial Te lo dan ahora Para que conozcas el servicio Y demasiado No tendrían por qué dártelo Es que me pone muy nervioso Ahora mismo se ha puesto de moda Que muchas empresas O muchas distribuidas de videojuegos O sea, en el sector de los videojuegos Pasa Que ofrezcan títulos gratis Ofrezcan pruebas gratis Y tal Y aún hay gente Que se queja Es que no merecéis nada O sea, de verdad Es que Me pone muy nervioso O sea, te están dando algo gratis Te están dando algo Que no tendrían por qué darte Te están poniendo carreras en YouTube Que no tendrían por qué hacerlo Porque tienen ellos los derechos Y tienen derecho a explotarlo económicamente Más o menos como quieran otra cosa Que nos guste Y lo podamos criticar Que se puede Pero tú no puedes exigir Que te lo pongan gratis, ¿vale? Pero hay gente quejándose No, ¿y por qué me pones esta carrera y no esta? ¿Y por qué solo un mes y no dos? ¿Y por qué? O sea No ¿Vale? No Pero bueno Da igual No hagáis caso a la gente en internet En general Si veis mucha gente en internet Hablando de un tema tal No los leáis Porque seguro que algunos Pone de mala leche No es mi caso Yo no me enfado ya con estas cosas Pero Que ¿Cuánto nos cuesta Apreciar Lo que nos están dando gratis? Quiero decir Es que no te están pidiendo nada Te están diciendo Toma Mi producto Pruébalo un mes Yo aún no lo he probado O sea Yo he probado Formula de Televisión ¿Vale? Con claves de amigos y tal Lo he visto Lo he usado una vez para ir a una carrera Y sinceramente Me pareció un buen servicio No me gustó ¿Vale? No me gustó Que no estaba la narración en español Estaba en latino ¿Vale? Estaba en la narración de Fox Televisión Siempre me equivoco con el canal O de Latam Nunca me acuerdo bien como se llama Y Estando acostumbrado a la voz de aquí De Antonio Lovato Y esa gente pues Se te hace raro ¿No? Pero en general Lo que es el servicio Me ha parecido genial O sea Iba bien Iba todo fluido Tenías un montón de extras Yo vi la carrera y ya está Pero podías ir cambiando cosas Está bastante bien Dicho eso En España es complicado Por el tema del VPN Cuando haya carreras y tal Pero incluso sin carreras Es un servicio que es planteable Es decir Tienes un archivo histórico tremendo ¿Vale? Con un montón de carreras Tienes muchos documentales Tienes muchas cositas ¿Vale? Tienes muchas cositas Fórmula de Televisión No me acuerdo Ahora mismo no me acuerdo Porque no lo he vuelto a activar Cuando lo haga Pues yo os lo explicaré Aunque sea por Twitter y tal Y os diré Pues esto está muy bien ¿Vale? No quiero hacerle review Al servicio como tal Quiero hacerle Quiero agradecer desde aquí Y felicitar a la Fórmula 1 Por este movimiento Que creo que es bueno La gente está en su casa Hay gente que igual quiere ver Brasil 2008 en bucle Porque ¿Quién no querría ver Brasil 2008 en bucle? Puedes hacerlo Creo que con Fórmula de Televisión Creo que tiene el archivo de esa carrera Me parece que sí Que tiene casi todas Así que Sinceramente Me parece de agradecer Y creo que es algo Que sin Liberty Media No lo habremos visto Esto Berni Eccleston No te lo hace Yo no me imagino a Berni Eccleston Haciendo esto A lo mejor sí Oye, ¿Quién sabe? ¿No? Pero yo no le veo Haciendo estos movimientos Así que Bien, bien La Fórmula 1 me gusta El camino que está tomando Me gusta que haga estas cosas Me gusta que apueste por Acercar el contenido a la gente Y no por convertirlo Solo en algo exclusivo Son compatibles ambas cosas Mantener la exclusividad A la categoría Lo guay que es la categoría Con decir Oye Probad un mes A ver carreras del pasado Probad a ver la temporada pasada Tú imagínate Que te estás enganchando A la Fórmula 1 este año Que es complicado, ¿No? Pero el año pasado Y decías Joder, ¿Cómo eran las carreras En 2014? Cuando el cambio Era la híbrida Te las podéis ver ¿Cómo eran antes de tal? Te las podéis ver O sea Me parece muy bueno Me parece muy buena idea Y ojalá Incluso puedan extender Unos días más Si quieren Si lo consideran necesario ¿No? Pero ojalá lo hicieran Para que más gente Pueda ver carreras Total, es que este mes Tampoco vas a ganar dinero De ninguna manera, ¿No? Y luego puedes tener suerte Y que mucha gente Pues le guste el servicio Y decida renovarlo, ¿Vale? Complicado Complicado que nadie Renuele un servicio De Fórmula 1 de televisión Ahora Porque Porque no hay carreras, ¿No? Pero La única forma De la que lo pueden hacer Es haciendo lo que han hecho Es ofreciendo Ese mes gratuito Y a mí personalmente Yo lo voy a probar, ¿Vale? Lo voy a probar En los próximos días Y no te descarto Que a pesar de los rayos de VPN Que a lo mejor me apañaré Para buscarlo y tal No te descarto Que me quede el servicio Aunque no pudiera ver las carreras Por todo lo más que ofrece Por todo lo demás que ofrece Entonces No sé Ya os lo diré Vale, insisto No lo he probado Igual tendría que haberlo probado Antes de hablar de ello Pero solo quería hablar De lo bien que me parece Que lo ofrezcan gratis No de cómo es el servicio Que yo Lo poquito que he probado Y lo que me ha contado La gente que lo tiene Es que está muy bien ¿Vale? Así que Oye Y si lo pruebas Y no te gusta Pues no lo pagas Y ya está O sea, tampoco No te van a quitar el dinero Así que Genial Bien por Liberty Media El tema de la comunicación Tirar Puyitas No Puyitas era lo del otro día La Vite Bull Diciendo así No, no Directamente vamos diciendo Que hay dos equipos en la parrilla Que se están oponiendo A muchas de las cosas De las decisiones Que está tomando la Fórmula 1 Para mantener la categoría Como tal Que el otro día Por cierto Decía Que hay que intentar Que este límite se mantenga Para que la Fórmula 1 Sea sostenible Y tal Y con la mayor igualdad posible Y tal Y alguien entendió en comentarios Que yo estoy proponiendo Que la Fórmula 1 No son todos los coches iguales No ¿Vale? No Para nada No es lo que quería decir Si alguien lo entendió No No es lo que quería decir Quise decir Que cuanto más igualdad haya mejor ¿Vale? Pero no que sean iguales Yo no quiero una Fórmula 1 Donde todos los coches sean iguales Ya para eso está la Indicar Está la Fórmula 2 Está la Fórmula 3 Hay otras categorías Fórmula 1 es otra cosa ¿Vale? Es otra cosa Es competición de marcas Y de pilotos De los dos Dicho eso y aclarado Básicamente ha salido Zach Brown Diciendo que Un par de equipos Deben tener mucho cuidado Porque creo que está jugando Con fuego Por así decirlo O sea Zach Brown nos ha cortado ¿Vale? Zach Brown es un tío Que desde que llegó a Fórmula 1 Ha demostrado que De comunicación sabe muchísimo De hecho es un experto en marketing Si no me equivoco Y también hay un cantante americano Que se llama Zach Brown Este es con C Que canta canciones de country ¿Vale? Y que a mí me flipa Que lo conocí antes de este Y no tiene nada que ver con el tema Pero yo te lo digo Porque cultura musical También se aprende ¿Vale? Te recomiendo Chicken Fried Temazo Chicken Fried Zach Brown Band Lo buscáis Es un señor gordo con barba Que se llama Zach Brown Y su banda alrededor Por lo llamaron Zach Brown Band ¿Vale? Las canciones son muy buenas Lo que es el branding Es muy limitado ¿Vale? La creatividad no es lo suyo Pero hacer canciones de country Sí Yo claro Yo esto en su día Lo puse en Twitter Cuando se anunció Que este Zach Brown nuevo El de McLaren Para mí era el nuevo Entraba en McLaren Y yo dije Se llama como el cantante de country Pero en ese momento Nadie me hacía caso en internet Así que creo que no se llevó Ni un retweet Bueno Como ahora Sabes tampoco me hace nadie Caso en internet ahora En fin Vuelvo a Zach Brown El de McLaren ¿Vale? Ha dicho que se necesita Una parrilla completa Para tener campeonato Por lo que si siguen Haciendo insostenible La Fórmula 1 Y algunos equipos Más pequeños Pierden interés O no se pueden permitir participar Esos dos Van a tener que competir Contra ellos mismos ¿Vale? Dice todo el rato Esos dos Sin decir nombres Pero ya os digo yo Que se refiere a Red Bull Y a Ferrari ¿Vale? A Red Bull y a Ferrari ¿Por qué? Porque hay varias razones Evidentemente los que no son Ni Mercedes Ni Red Bull ni Ferrari Les interesa ¿Vale? Les interesa el tema El límite presupuestario Y que todos ajusten Lo más posible ¿Vale? Y que haya Al fin y al cabo Cuanto menos presupuesto Tengan los equipos Más top Más se pueden acercar Los menos top Eso es lógico ¿Vale? Entonces Obviamente todos los equipos De McLaren Hasta el último ¿Vale? Del cuarto al décimo Están de acuerdísimo Con esto Están a tope Mercedes Que es el líder destacado En el fondo También está a favor Porque sabe que McLaren y el resto Están muy lejos de ellos Pero que son Red Bull y Ferrari Precisamente los que Le pueden Se pueden acercar Entonces Piensan que bueno Con la distancia que hay Ahora mismo Mantenerla No les viene mal ¿Vale? No les viene mal Entonces Digamos que aquí Zac Brown No se refiere a ellos Se refiere a Red Bull y Ferrari ¿Por qué? Porque son los dos equipos Que podrían En el caso de que Todos se siguieran evolucionando De una manera normal y tal Y no aceptaran Esta especie de límites salariales Acercarse a A Mercedes Y competir ¿Vale? Entonces digamos que son Ocho contratos ¿Vale? Mercedes jugando con ventaja Por supuesto Pero ocho contratos Entonces De hecho es gracioso Porque Zac Brown Le preguntan por el nombre De los equipos Y dice Estamos hablando De un par de escuderías Daimler Creo que está haciendo Un excelente trabajo Daimler Que son los de Mercedes ¿Vale? Reconociendo la situación En la que estamos Así que puedes deducir Quienes son los otros dos equipos O sea Como Uy Adivina ¿Vale? Adivina Que soy el El misterio 2020 Dice también Que son grandes equipos Que deberían estar preparados Para luchar contra todos En términos más iguales Y que creo que Solo los aficionados Quieren ¿Vale? Y tiene razón Pero aquí es donde empieza Para mí a desvirtuarse Un poco Zac Brown Que es cuando entra La comparación con la IndyCar ¿Vale? Que es lo que hice después Si nos fijamos En la carrera IndyCar Roger Penske Tiene el mismo coche Que cualquier otro equipo Tiene uno de los dos motores Que hay Y gana a menudo Sigo pensando Que los equipos más grandes Y mejores Las marcas más grandes Van a traer Los mejores pilotos Y los mejores ingenieros No ¿Vale? Yo en esta parte No estoy de acuerdo Porque no En Formula 1 Debe haber también Diferencia en los coches Al final Son las marcas Las que pagan mucho dinero Para estar ahí Y decir Oye Mi coche es capaz De ganar en la competición Más tecnológica del mundo ¿Vale? Ferrari paga Muchísimo dinero Para que un Ferrari Sea el ganador En Monza ¿Vale? Para que un Ferrari Conducido por quien sea Pero para que un Ferrari Lo sea Mercedes paga mucho dinero Para que Mercedes Para que un Mercedes Sea el que gane el mundial Eh O sea Esto también es una parte Importante de la Formula 1 ¿Vale? Para que las marcas Del automóvil apoyen Necesitan ser reconocidas Y demostrar Que ellos Tecnológicamente son superiores A otras ¿Vale? Eso que son Que Ferrari sabe hacer Mejores motores que estos Que o sea Lo necesitan ¿Vale? Es parte de la idiosincrasia De la Formula 1 Dicho eso Ojalá se redujeran Se redujeran las distancias Yo creo que en eso Estamos todos de acuerdo Pero Siempre las tiene que haber ¿Vale? Y de hecho siempre las va a haber Siempre y cuando No sea un campeonato monomarca Que no lo va a ser ¿Vale? Así que Aquí para mí Se desvirtúa un poco Entiendo lo que quiere decir Estoy de acuerdo con el fondo Con el trasfondo Lo que quiere decir Pero no como lo dice ¿Vale? Porque es un mensaje muy populista Es decir No, queremos igualdad a todos Porque eso te lo aplaude cualquiera Pero en realidad Yo no quiero igualdad total ¿Vale? No sé si me explico Y luego aquí ya Zaka Brown Se le va un poquito la cabeza Con el tema de los presupuestos Y tal Y se va a cosas Que ya sí que no estoy de acuerdo Con lo de que un equipo Que no sea de los top Podría aprovechar mejor Un coche de seguridad Una mejor estrategia Va a tener uno de los grandes Que tengo una parada aquí Ya empieza a desvariar un poco ¿Vale? A mezclar un tema Que para mí es importante Que es el de que Oye Red Bull y Ferrari Acepten este límite de presupuestos Porque al final Al final es para mantener la categoría Y tú puedes querer mejorar tu coche Pero si los restos de equipos desaparecen Te quedas sin sitio en el que competir Que yo lo entiendo Y Red Bull y Ferrari Terminarán aflojando ¿Vale? Y terminarán aflojando Y terminarán aceptando condiciones Están tensando la cuerda Ellos saben Ellos saben Que van a tener que llegar a un acuerdo De límite presupuestario De alguna manera Porque si no La categoría es insostenible Y si caen 3 o 4 equipos Igual nos quedamos sin Formula 1 Y no tienen con quien competir Ellos lo saben Son muy listos Son más listos que tú que yo Lo que quieren es tensar la cuerda Y ver si Pueden ganar Algo más todavía Porque Hasta en una crisis Económica brutal Como la que se ve en la Fórmula 1 Hay quien quiera hacer negocio ¿Vale? Y todos En el fondo Todos los 10 equipos Lo quieren hacer Porque aquí Zac Brown Apoya esto Porque no es uno De los 3 equipos ganadores Si Zac Brown Si McLaren estuvo En la situación que están ahora Ferrari o Red Bull No sería Zac Brown El que estaría saliendo Diciendo esto ¿Vale? No diría Ojalá se nos acerquen Al resto de equipos A competir No lo diría Ya te lo digo yo Como spoiler Pero bueno Veremos cuánto tardan Red Bull y Ferrari En ceder ¿Vale? Que lo harán O sea lo harán Estoy seguro Porque al final Es para mantener la categoría Y yo no creo Que se la quieran cargar Veremos cuánto tardan Veremos con qué condiciones Seguramente Llegará a un punto medio ¿No? Entre el límite presupuestal Actual que se proponía Que era de 150 millones de dólares Si no me equivoco Y algo así tipo 200 O así ¿Vale? Porque si no me equivoco También Red Bull y Ferrari Decían que con 150 millones No estaban seguros De poder mantener Ni Alfa Tauri En el caso de Red Bull Ni Alfa Romeo En el caso de Ferrari Que también sería un problema ¿Vale? Así que Llegarán algún acuerdillo Por ahí Y se hará ¿Vale? Pero mientras está cabrón Pues está metiendo presión Para ya de paso Intentar buscar igualdad Que es lo que lleva buscando A años ¿No? Porque el McLaren No está al nivel De los tres de delante Pero bueno Es una manera De presionar ¿No? Al final todos están buscando Su negocio Su beneficio Es normal Y los demás Estamos solamente buscando Que empiecen las cargas ¿Vale? Que yo por lo menos en mi caso Yo solo quiero ya que empiecen las carreras Ya me da igual que enganito Así que nada Este era el par de noticias Que quería traer hoy ¿No? El tema de Fórmula 1 Televisión gratis Que está muy bien A ver si me lo pruebo luego Ya os contaré que tal Incluso puedo hacer una mini review De que tal está Fórmula 1 Televisión Pues ya os lo contaré Y esto de Zack Brown Que me ha hecho mucha gracia ¿No? Como tira para su lado ¿Vale? Está criticando a Red Bull y Ferrari Por tirar mucho a su tierra A su bando A su bandera ¿Cómo se diría esto? Por tirar mucho hacia casa Por arrastrar la marea Hacia sus peces Eso no se ha dicho nunca Creo Por salir ganando ¿Vale? Red Bull y Ferrari Pero a la vez Zack Brown lo está atacando Mientras él hace lo mismo Para McLaren Que es normal ¿Vale? Si sale el de Williams Pues también te digo yo Que va a estar de acuerdo Con Zack Brown O sea Ya te lo digo yo Sin saberlo O sea Claire Williams Seguro que está de acuerdo Con Zack Brown En fin Hasta aquí Mi vídeo de hoy ¿Vale? El otro día Muchos me dijisteis Por el tema de lo que comenté De los miembros del canal Y del Patreon Lo repito ¿Vale? Activaré el Patreon He intentado que es esta semana No lo va a ser Seguramente será el que viene Os avisaré Seguidme en Twitter Sobre todo Que es donde más os cuento estas cosas Haré un vídeo a post aquí también ¿Vale? Explicándolo Pero bueno He estado atentos por ahí Por mis redes Para el tema Y gracias a todos Por el apoyo ¿Vale? Tanto en Twitch estos días Que muchos os habéis suscrito Me seguís y tal Aquí incluso la membresía del canal Que ha seguido aumentando este mes Todo De verdad Seguidores Todo en general O sea de verdad Ahora que no hay Formula 1 Esto se hace más complicado ¿No? Comentar cosas Y me gusta hacer este formato De hablar de actualidad Pero entiendo Que ahora mismo No está en las prioridades De la gente Hablar de De Formula 1 Ni de nada Primero porque no hay carreras Y segundo porque estamos Todos mucho más preocupados Con la situación mundial ¿No? Ya es mundial Entonces Yo que sé A mí me gusta mucho Entretener ¿No? Y yo que sé Y si os reís un poco Con los vídeos Pues genial ¿No? Y si salís informados Ya es increíble Pero En serio No os preocupéis en exceso ¿Vale? Es que nos va a ayudar O sea yo El único consejo que os puedo dar Es que Tengáis cuidado Que os laveis las manos Lo que os dicen los expertos ¿Vale? Que son los que saben Y que No os preocupéis en exceso Porque por muy Muy preocupado que estés Si te pillas Te va a pillar ¿Vale? O sea quiero decir Tenéis cuidado Haced las cosas que os dicen Lavad las manos Si podéis poner una mascarilla O la ponéis En fin Lo que os están diciendo ¿Vale? Que esa gente no quiere que os muráis Ya te digo yo Que el gobierno no quiere que os muráis Porque necesita que trabajéis Para enriquecerlos ¿Vale? O sea ya os digo yo Que no quiere que os muráis Pero Tened cuidado ¿Vale? Tened cuidado y ya está Pero no os volváis locos No os preocupéis en exceso No penséis que vais a morir todo el rato Porque al final Vas a morirte Pero de verdad por dentro ¿Vale? Que es peor casi que No Es peor morir por fuera ¿No? Pero si Estás todo el rato preocupado Pensando que lo puedes pillar y tal Pues es Una forma de vivir Que no Que no merece la pena ¿No? ¿Vale? Así que nada Ese es mi consejo Yo que sé Tampoco soy psicólogo ¿Vale? Lo mejor que os puedo decir Yo es como me tomo esto Prefiero no vivir con él todo el rato Y apartarlo de vez en cuando Porque si no es que me volvería loco ¿Vale? Y ya está Y eso me apetecía contarlo Así que nada Venga Todo el mundo a Su casa ¿Vale? No vayas a ningún lado No podéis Y ya está Y a jugar A la Play Por ejemplo O a la Xbox O a la Switch O a lo que quieras O al Tetris En la Game Boy Color Por lo que quieras Lo que te apetezca jugar A la Atari 2600 Si alguien la tiene Es una consola que existía Antes de que naciera yo Bastante antes No he jugado nunca A la Atari 2600 ¿Por qué no sé acabar Un vídeo?